Yo, Carlos, te acepto a ti, Karina, como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bendición este consentimiento que se ha manifestado y cumpla en ustedes su amor, y que lo que Dios unió no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les damos un fuerte aplauso a los nuevos esposos. El Espíritu Santo 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 ¡Gracias! 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 Mirar cómo es que no se está muriendo Y tu corazón se lo aguanta más Y hoy quiere decirlo ¿Cómo? Es que te llamo Están ganando Es que te llamo Y tu corazón se lo aguanta Es que te llamo Y tu corazón se lo aguanta Y tu corazón se lo aguanta Y tu corazón se lo aguanta ¡Suscríbete al canal! ¡Por siempre!